¿Tienes tu pájaro duro desde el año pasado? ¿Qué? Yo también, tengo un pájaro de dos cabezas ¡Dios, dos! ¡Joder! Aquí está mi pájaro de dos cabezas Están chorros, miren Te lo vas a comer así Pero si está duro, Albertina, ¿cómo vas a comer? Pero porque te han pintado una persona en la barra de piano Vamos a hacer una receta ¿Y la vas a cocinar con la tinta en la barra de piano? Sacamos cebollitas Aceite Ahora ponemos todo El ají rojo Les vamos a bañar Nos lavamos todo biencito Hemos partido todas las... ¿Y cómo está quedando? Me das... Me das un poco Me iba a pensar que de pan, mamá ¡Ay, suerte! ¡Ay, no sé qué onda todavía! ¡Me cago en...! ¡Que el primero hemos hombre! Hacerle probar al mejor degustador de comida ¡Gracias! O sea, a mi papá ¿Qué tal esta? A ver, probá ¿Y yo qué? ¿Y yo qué?